Bueno Willy, bienvenido piratilla ¿Qué tal compañero? Estamos mirando al horizonte ¿Al horizonte no? Yo estoy mirando a Luffy ¿Luffy? Estoy mirando al zorro Ya sabes ¿Zorro Ronoa? Sí, es un máquina Bueno chicos, estamos en un mapa de Lucky Blocks Estamos jugando la segunda vez ya Porque la primera obviamente he perdido yo Claramente, o sea, ha sido empezar Romper el bloque y me ha salido un gigante Ay Dios mío, no quiero recordarlo Bueno, yo vine con esta que me ha dado buena Suerte la rosa No quiero recordarlo Así que bueno, ahora vamos para la segunda ronda Sabéis que siempre hacemos lo mismo Siempre subimos, pues bueno Primero el que gana Y luego, pues la revancha Y a ver si puede ganar el otro Que siempre suele ser lo mismo, ¿no? Porque al final Ya sabemos cómo funciona Tienes muy mala suerte en realidad Mira, atento, así es como se abren los bloques ¿Ves? Perfecto, muy bien, muy bien Pero bueno, estamos jugando un mapa de One Piece Como habéis visto, de piratas Donde lo hemos cortado por una parte Porque es enorme el mapa O sea, que hemos cortado por una parte Para que haya suficiente Para que sea entretenido Pero no tanto Para que se haga burrito Porque a lo mejor son Media hora de mapa Así que bueno, Willy No, Willy, Willy Willy Chaval, te la juegas ahí, ¿eh? Mira, mira Como te la... Me cago de leche No, no puedo morir No, Willy, Willy Willy, tío, en serio O sea Como han dicho que no podías morir Digo, a lo mejor es que no puedo morir De verdad De verdad te lo digo O sea, no, no, no vale eso, ¿eh? Mira Me va a tocar todo cosa buena No, no, si Hoy te he visto con muy buena suerte ¿Quieres verlo? ¿Cómo me toca todo cosa buena? ¡Hala, chaval! Pero que es gratuito ¡Hala, chaval! ¡Hala, pero si me has quemado! ¡Hala, mortirad! Es lo que pasa por tirarme el C4 No pasa nada Puedo ir con esa muerte No pasa nada, ¿eh? Si tú eres capaz de... No, o sea Luego soy mala gente O sea, luego en el vídeo La gente me dice que soy mala gente ¿Sabes? Cuando tú has intentado Petarme con C4 ¿Por qué será? Pues no lo sé Porque me has intentado Petar con C4 Y eres muy buena gente Tú, ¿sabes? Venga Ese es TNT Es verdad TNT, chaval Porque le llamo C4 La peña me lo dice Toda bien, tío ¡Oh! Nether Star Atento, ¿eh? Esto es por ser buena gente Un aldeano Así me gusta, Willy Tápate la cara Porque la que tiene el bill ese, chaval Eh, chaval Dos sillas de montar ¡Venga! ¡Vamos! Atento, ¿eh? Él saltó de la buena gente No te lo esperas Porque soy inteligente Madre mía Encima rima todo, tío Hace rimas ¿Estás parado? Sí Sí, William Sí, toma Venga, chaval Venga, chaval ¡No! ¡No era esto! ¡Era esa! ¡Fuera de aquí! ¡Pringao! ¡Pu, chaval! ¡Pu, chaval, pu, chaval! ¡Uy, que me veo el patadón! ¡Me veo el patadón ya! Se va a quemar, se va a quemar el tío Y lo sabe que se va a quemar Ahí, 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 ahí Ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos ¡Rompelo, rompelo, rompelo! Espérate, espérate Yo veo que se está cabreando, ¿eh? Que no, que no, que no Está muerto este tío Y lo sabe, y lo sabe Yo creo que es lo que más le duele eso Que lo sabe ¡Oh, lava! Esa, ¿eh? Sí, 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 sí Bueno, bueno La lava va justo por donde querías tú, además, ¿eh? Ya veis, chaval Me ha salido perfecto, ¿eh? Bueno, bueno ¡Mira, mira! Si quieres hacer algún día una trampa Te voy a pedir ayuda, sin duda Tío, en serio O sea, ¿esto qué está pasando aquí? Tío, pa... Que le den al bicho ese ¡Es que luego me mata! Que no te mata Que no te ha matado un golpe, ni de broma ¡No, que va, hombre! Vas a estar corriendo al lado y ya está Ahora, venga, toma En la de antes me ha matado tres veces el gigante ¡Tres veces! O sea, no una, no ¡Tres! Ya, ahí te toqué una explosión Me pago en todo, chaval Y el cerdito que tenía aquí me ha dado por chop Ese es el karma Ese es el karma, tío Si es que el karma lo controla todo Mira ¿Lo controla? Ahí estoy Almaduras para mi caballo, tío ¡Oh, qué bonito! Eres un borrego O sea, mira, no me hagas de decirte lo que es esto, chaval Que lo tienes delante, ¿sabes? Tienes delante, delante tuya Dos bloques por delante O sea, dos bloques Dos lucky bloques delante ¡Oh! ¡Experiencia! ¡One is lucky! ¡One is not! ¡Lucky! This one Vamos ahí, chaval ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¡Ah, let's go! ¡Vamos ahí! Te toca Yo creo que ahí se tiraron un hito en realidad, ¿eh? Es verdad, o sea, es que no lo pueden saber Tengo un bloque, ¿eh? Este bloque lo voy a poner en tu pista cuando menos te lo esperes y vas a tener que romperlo Me llaman el señor del parkour, Willy ¿Sabes? Que estas cosas me cuesta nada hacerlas Igual que a mí Mira que son dos vallas mal puestas, ¿eh? Toma, chaval Venga, te voy a mirar cómo haces el pringao ¡Vamos! ¡Vamos ahí casi, Willy! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! 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 ¡Toma! ¡Tú, pero cuántas veces te va a tocar experiencia, tío? Nada, que... Soy un inexperto ¡Ja, ja! Dale Uy, oye, eso es de suerte Y buena gente, además, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! ¡Pero, tío, si he tirado agua! Nada ¡Uy! Fran, mira, yo... Sé que soy un experto en esto, pero... En el agua, en la lava no sé nada, ¿sabes? La tenía que haber tirado para arriba el agua, ¿verdad? Para... para... Darla tirado para abajo, chaval. Me he puesto nervioso. Yo miro ahí a la derecha de mi mano, tío, y pone Deaths. Y pone By Stacks. ¡Uy, hombre! Doble parkour, además. ¡Toma, vamos, venga! ¡Oh, no he perdido las cosas gracias a mi intervención ahí de última hora! Mira, eh, mientras tanto voy a pezcar. ¡No me lo puedo creer! ¡Pero, oye! ¡No me deja, no me deja tirar el agua! ¡No me deja tirar el agua, tío! ¡No puede ser verdad! ¡Ostras, Julián! ¡Dos veces seguidas, tío! Bueno, pero que no pasa nada, ¿eh? ¿Por qué? O sea, pero tres, ¿sabes? O sea, tres, 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 tres. O sea... Tiene que ser duro, ¿eh? Ser mala gente. Bueno, es lo peor de todo. Que tengo que hacer esto otra vez. ¡Vamos! Mira, tío, dos veces seguidas me ha tocado lo de la lava, tío. Me he salvado, me he salvado. ¿De qué te ha salvado? ¡Ja, ja, ja, ja! Lo voy a romper con la mano con tal de no morir. Tienes que romper el bloque que tienes arriba, Willy. ¿Entonces muero? No, juega la tela y no morirás. O sea, me toque lo que me toque, no puede tocar nada que me vaya a cubrir de eso. ¡Sí! ¡Mira! Te puede tocar el bloque ese, ¿sabes? Que te dice... ¿Qué es tu problema? ¿Sabes? Confío más en romper este bloque aquí abajo, ¿sabes? Yo veo mucho... No, es simplemente saber dónde poner el bloque, ¿sabes? Porque lo rompo, me la juego. ¡Mira! ¡Mira! ¡No puede ser! ¡Venga, chaval! ¡Venga! ¡No me lo puedo creer, tío! Hay una probabilidad que te entresciende que me toque esto. ¡No me lo puedo creer! ¡Ja, ja, ja! Este juego yo no voy a jugar más contigo, te lo digo. O sea, olvídate de Lucky Blocks. No juego más, Willy. ¡Ja, ja! Esto es un timo. ¡Mira yo lo que tengo aquí, tío! Dos de lava, mira este. Espérate, espérate un momento, que estoy aquí... ...tándole duro. Me estoy dejando los nudillos en esta barra, tío. Vale, ya lo tengo. Atento, ¿eh? No se puede tener todo en esta vila, Willy. Tú todavía lo tienes por delante. ¡Me cago en! ¡Pero si no he hecho bien! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo he hecho bien. Bueno. Oye, pero... Que en realidad está muy bien. Ahí está. Experiencia. ¿Te ven un poco, noob? Vale, tira la moneda. ¡Tira la moneda! ¡Tira la moneda! O me toca aquí ya. Algo de buena suerte... O sea, esto ya es en plan... Que estoy bendito. Estoy bendecido. Vete al aire. Vete al aire, chaval. O sea, vete por ahí, chaval. Venga, venga, ch-ch-ch. ¡Atención! 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 ¡Ha llegado el pocero! ¡Aquí estamos, compañeros! ¡La monedita de la suerte! ¡Perfecto, compañeros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Fran! ¡Sí! ¡Colegas! ¡Esto es la fiesta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¿Sabéis por qué es esto, no? ¡Pues no! Por lo mala gente que ha sido al principio. ¿Pero cómo que mala gente? ¿Me intentas petar un C4 y soy yo? Me cago con los C4, te lo digo. ¿Me intentas petar un TNT y soy yo la mala gente? ¡Uf, chaval! ¡Uf, chaval! El parkour este me está poniendo... ¡Chaval! Me está poniendo el parkour este. ¡No te digo! ¡Ahí está! ¡Eh, pero al final vas a saber pasarte esa zona, chaval! ¡Pah! ¡Bueno! ¡Eh, eso está muy bien, en realidad, eh! ¡Iiiiii! ¡Atento, eh! Me llaman el afortunado. Una armadura porque me veían que tenía frío, ¿sabes? Mira, Willy. Me va a tocar aquí la espada del otro. ¡Ay, esa! ¡Está en tu mano! ¡Está en tu mano! ¡Ostras! ¡Tío, pues! Lo mejor de todo es que intentamos... O sea, terminamos de grabar... Y le digo a Willy... ¡Tío, cómo puede ser que tenga tanta mala suerte! ¡Nunca lo entenderé! Los karma blocks, en realidad. ¿Sabes lo que me dice la gente muchas veces en los comentarios? ¿Qué? Que es porque... Porque tienes tú la pista esa. Que hay más lucky blocks de esos buenos. Yo creo que es verdad. Ope, son... Todos son lucky blocks. No hay... No hay buenos bloques ni malos. A ver, one is lucky, one is not. Es más... ¿Vale? Está incrustado aquí, dentro de la obsidiana, tío. ¡Me cago en la incrustación! ¡Me cago en todo, chaval! ¡Aaah! ¡Cabial! ¡Venga, hombre, por ahí! ¿Seguro que ha saltado al agua como un cobarde? ¿Seguro? Me han empujado al agua. ¡Sí, claro! ¡Le han empujado! ¡Le han empujado, dice! ¿Me han empujado? ¿Me han empujado los bichos al agua? ¿Cómo era? ¿Set time? ¿O time set? Time set. ¡Tío! ¡Eso es el lag, tío! El lag, dice, claro. ¿Cómo que sea de día? Está de día ya, está de día ya, Willy. A ti todavía no te sale, pero está de día ya. Difícult, peaceful. Un momento. Splash, splash. Me cago en. Me cago en el parkour. Un momento. ¡Vamos! Vale, Willy, venga, compañero. Ya voy. Siento que ahora me va a tocar todo buena suerte. ¿Tú qué dices? Eh... Me encantaría estar de tu lado, compañero, pero... Mira, te estoy viendo ahí al fondo. Voy a romper el bloque. Sí, rompelo, rompelo. ¡Pero, tío, ¿esto qué es? Sí, sí, sí. Mira, en toda la cabeza. ¡Que me caes la cabeza! ¡No! ¡Venga, hombre! ¡Pero esa cosa, tío! ¿Pero desde cuándo salen magma cubes ahí de esos me cago en los magma cubes? Mira, mira qué mala suerte que justo debajo, ¿sabes? Me ha saltado en la cabeza, tío. Pero que justo debajo, además, tenías... Tenías... Tu pista. ¡Ojo, Willy! ¡Ojo, que te has quedado pillado y va a ver tu compañero! ¡Plaaaas! ¡Vamos, ahí, toda la cabeza! ¡Playa! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Oh! ¡No puede ser! Encima le sale... Le sirve de refugio. El maldito cobarde tiene un bunker ahí creado. Y se va. No... Y se va, chaval. De ahí no se va, chaval. Algún día tendrás que salir a romper el bloque. Algún día tendrás que salir de ahí. ¡Hala, hala! ¡Tú, a mí me! ¡Hala, hala, hala! ¡Cómo te has pillado, chaval! ¡Cómo te has pillao, chaval! ¿Puedo ir a tu pista y de ahí saltar a la mía? Sí. ¿Ves? Con eso se consigue buen karma. ¡Eh! Pero... Está debajo del agua. No sé, ¿muele igual el cubo de magma debajo del agua? Yo pensaba que sí. Es que como nunca se puede estirar agua en el nether... Sí, sí, mira, se está haciendo daño. Pero yo creo que se está ahogando. Sí, sí, está haciéndose daño. Sí, sí. Venga. Ve a mi pista, ¿eh? Vale, te toca a ti petar otro. ¡Oh, tío! No sé cómo consigo vivir siendo tan buena gente, tío. ¡Venga, hombre! ¡Por favor! ¡De verdad! ¡No me lo puedo creer! ¡Matarme ya, hombre! ¡No quiero saber nada de nadie! ¡Bah! Si es que me da igual. Si es que me da igual. Es que esto... ¡Han ido a por el aldeano en vez de a por mí! ¿Dónde estoy, tío? ¿Tú qué es? ¡Yo estoy debajo del agua! ¡Me cago en todo! ¡Sube! ¡Sube! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo, Willy! ¡Me ahogo, tío! No me había dado cuenta que estaba bajo el agua. ¡Fuera! ¡Fuera! Vale. He puesto que sea de día, ¿vale? ¡Juden! Pero tú... ¿No has pillado, tú? Por favor. ¡Me te pego a ti! ¡No, no puedo! ¿Por? No puedo luego ir a mi pista, ¿no? ¡Ah, sí! Desde por el final. Vale, espera. Voy al final y doy la vuelta aquí. ¡Eh! Voy a romper este bloque en tu presencia. Y ha salido un cofre, chaval. ¡Movimos recursos dentro y demás, eh! Todavía nos quedan un puño de bloques, eh. ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡A ti! ¡No te queda... Yo creo que puedes llegar a dos cifras fácilmente. ¡Ja, ja! Tú eres muy gracioso. En serio, para bromas. No sé cómo tengo tanta suerte, tío. ¿Tú te consideras afortunado en la vida? ¡No! Yo, sin embargo, sí me considero afortunado. Lo que me tienes a mí. ¿Sí? ¿Qué le ha pasado al zorro, tío? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? La cara. ¿Está llorando? No, se le cae un moco. ¿Un moco rosa? Sí, es que está muy resfriado. A ver, venga. Dale al bloque. Voy. Dale al bloque. Te veo a tope. Mira, por lo menos uno que no ha muerto. Allá voy. Rompo el mío. Venga, no, si quieres me paso la carrera entera. ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oye, qué mala gente soy! ¡Cómo me alegro de las desgracias ajenas! No me lo puedo creer. Tonto es. Es que... Te peate, te peate a mí. O sea, te puedes te pear a mí y siendo tan buena gente, voy a dejar que te te pees a mí y no tengas que hacer otra vez el parkour de la muerte, ¿sabes? Que lo sepas. Pero bueno, la muerte ni va a significar que muerto. Bueno, ¿preparado? Sí, dale. ¡Oh! Oye, parece que estamos de celebración. Sí, 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 sí. Ahora sí, ahora sí, chavales. Estamos en una racha, estamos en una buena racha. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí, los gatitos otra vez! ¡Petito! ¡Pim, pam, pim, pam! Armaduras y armas. Mis gatitos están conmigo hasta el fin de los días. Toma, tartita. Hasta que explote algo. Oye, ¿no me queda más por explotar que a ti? Voy a romper dos seguidos. Ahí estamos. ¡Oh, un aldeano! Que me da una espada y justo tengo... ¡No! ¡No! ¡Oh, tío! Justo en el momento que creía que podía ganar. ¡Vamos! ¡No, tío! ¿Por qué no lo rompo antes? Me cago en la leche, chaval. ¡Ay! Bueno, por un momento parecía que sí, ¿no? Yo te lo prometo que había un momento que digo... Puede ser que hoy sea el día... Pero realmente te quedan tres. Te quedan tres. ¿Cómo que me vi un sub-thrug a coin? A ver... ¡Vamos, Willy! ¿Va a poner esto aquí para huir? Para huir. O sea, ya... Sí, porque la gente como yo se prepara antes la huida que otra cosa. Pero bueno, es que yo confío plenamente. Es decir, es que me voy a meter dentro. Me voy a meter hasta la cocina. Así me gusta, Willy. Cuando no puedas huir. ¡Perfecto, compañero! Estoy frotándome las manos cual maligno con sus gatos. Los tengo aquí. Vení aquí, gatos. Voy a fordarme las manos con vosotros aquí al lado. Un momento. Voy a hacer... Pero ya... Me quedan tres bloques, ¿no? Por romper nada más. A ti dos. A mí tres. O sea, que tú todavía puedes morir dos veces más. Sí. Pero tú ya has ganado. O sea, ya es prácticamente imposible. A no ser que te toque un gigante o algo así y te vuelva a matar. ¿Sabes? Lo que te quiero decir. Todo puede ser en esta vida, compañero. Mira a mí qué cosas más buenas me tocan. O sea, he roto hasta el que no tocaba, ¿sabes? Ven. Dale, 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 dale. ¡Vamos! Muy bien. Voy a camuflarme así el que pierde no he sido yo, si no ha sido Steve. Por armadura del espacio. Ya voy. No sé si el mundo está preparado para esto, ¿eh? Allá va mi suerte. ¡Sí! 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 O sea, esto hace un 8-6. Esto hace un 8-6. Bueno, es simplemente para que... O sea, esto si lo piensas, ¿vale? Es para que... Como ha sido tan mala gente, para que te haga sentir todavía peor... Pero qué mala gente. Si pierdes de 10, dices, bueno. Pero si pierdes de 1, ¿sabes? Te da más rabia. Entonces creo que es lo que estoy interpretando que quiere decirnos el mapa, ¿sabes? ¿Entiendes o no entiendes? ¡Venga, y se lleva el huevo de dragón! Tiro-ri, tiro-ri. ¡Ja, ja, ja! Tiro-ri, tiro-ri. ¡Peta ese! ¡Vamos! ¡Mátalo, Bob! ¡Vamos, Bob! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Tienes que venir aquí! ¡Ahora tienes que venir aquí! ¿A dónde? ¡Te pegaste a mí! ¡Todavía no se ha terminado! ¡Tenemos que despedir el vídeo! ¡Qué pringao, tío! ¡Qué pringao, tío! ¡Qué pringao, se ha caído, Bob! ¡Entre medias, tío! ¡Qué pringao eres, Bob, tío! De verdad, eres un maldito pringao, te lo digo. ¡Das toda la pena, Bob! ¡Purecito, tío, Bob! ¡Das toda la pena, Bob, tío! ¡Te lo digo! ¡Ay, encima te has puesto aquí para que me matase a mí, ¿sabes? ¡Ah, no, no! ¡En realidad lo estaba mirando! ¡Pero en verdad era buena estrategia! ¡Sí, claro, claro! ¡Estaba mirando en plan! ¡Pues... ¡Ah, no! ¡Te voy a despedir! ¡Ya ha roto todo el tuyo! ¡Mira, de tan buena gente que soy! ¿Vale? ¡Estás volando y no caes! ¿Qué? Estaba terminando el TP Que de aquí, de los ángeles a tu pueblo Pues hay un poco de lag ¡Lo sé! ¡Buenos chicos! ¡Vamos a dejar aquí el vídeo! ¡Willy, estate quieto ya! ¡Vamos a dejar aquí el vídeo! ¡Ha ganado Willy! ¡Pero bueno, mira la generación y todo! ¡Pero qué se le va a hacer! Lo intentaremos Jugaremos el mapa Bueno, todo lo que nos queda ¡Oh, el barco chaval! Ahí con los Lucky Blocks y todo esto Y... ¿Es la revancha de la revancha? No, sí, sí, será la revancha de la revancha O sea, este mapa lo quiero jugar Pero la gente nos diga por qué cree Que, o sea, sí Es simplemente suerte O sea, esto es un mod O sea, esto va por porcentajes de fortuna Simplemente que soy muy afortunado Y... Sinceramente no recuerdo la última vez que ganaste Yo creo que no he ganado Nunca Que sí, que sí Pero no me acuerdo yo tampoco O sea, si me preguntas ¿En qué vídeo fue? No me acuerdo La verdad No me acuerdo Así que nada Bien hecho, compañero Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Tenéis otra parte En la que Willy todavía me ha ganado por más En su canal subida Así que nos veremos En el próximo vídeo Willy Hasta luego, compañero Hasta luego La segunda parte de esto Te voy a fundir Acuérdate de lo que te digo ¿Eh? ¿Sí? Sí, chaval ¡Adiós! ¡Oh! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!